Hola y bienvenidos una vez más a esta subclase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Clasification Order, Orden de Clasificación, Grado Noveno, Lunes 26 de Octubre del 2020. Clasification Order es el tema para el día de hoy. Las expectativas de logros son conocer el uso del Clasification Order, su estructura y oraciones utilizando el Clasification Order. En este tipo de estructura organizacional, la idea principal se va rompiendo en áreas más pequeñas. a cada clasificación que se discute. Tenemos aquí el orden o ejemplo de la clasificación. There are four basic modes of writing. Each mode may take different forms, but has a primary purpose. Hay cuatro diferentes modos de escritura. Cada modo tiene una forma diferente, pero tiene un propósito primario. El primero es la escritura expositoria, la cual tiene un propósito de explicar algo o dar direcciones. Providing directions to your house is an example. Como ejemplo, tendríamos el dar las direcciones a tu casa. The second mode is persuasive writing, which has a purpose of influencing the reader's way of thinking. En el segundo tenemos el escrito persuasivo, en el cual su propósito es influenciar al lector a su forma de pensar. An advertisement is an example of persuasive writing. Un ejemplo claro son los anuncios publicitarios. The third mode is descriptive writing, which has a purpose of providing vivid details so that the reader can picture what is being presented. La tercera sería el escrito descriptivo, en el cual su propósito es proveer detalles claros para que el lector pueda imaginarse lo que está siendo presentado. El cual tiene su propósito en presentar lo experimentado en la forma de historia. Por ejemplo, un ejemplo claro de eso, de un escrito narrativo, sería una, cuando ustedes van a escribir acerca de una vacación, de un tipo de vacación o de algún ejercicio o de algo que ustedes hicieron en su vida. Entonces, eso es un escrito narrativo. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. Gracias. 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 Gracias.